Sol y sombras de Arabia Hace tres años, cuando se iniciaron las movilizaciones de la primavera árabe, Barack Obama calificó a la protesta como una revolución genuina. Pero las guerras y las rivalidades islámicas, también genuinas, han desatado el odio civil y religioso, segado miles de vidas y desplazado a centenares de miles de refugiados en Oriente Medio. El conflicto ha ejercido su poder de atracción entre los grupos radicales de asesinos que combaten al dictado del mejor pagador y del mejor agitador. La guerra de Libia, la fractura social en Egipto, el enfrentamiento entre sirios son una parte del balance general del proceso, donde la violencia ha resultado ser la principal protagonista. Tampoco puede negarse que en estos largos meses de movilización los cimientos del orden tradicional en los países árabes se han agrietado. La caída de Gaddafi, la salida del poder del corrupto sistema de Mubarak, el cambio de orientación del régimen iraní o la constitución tunecina, aprobada tras el consenso de islamistas y liberales, son consecuencias políticas que, relatadas como una sucesión de hechos, pueden trasladar la idea de que en la región se ha iniciado una segunda transición hacia las libertades. Pero a día de hoy, el argumento más importante para medir el éxito de la primavera pasa por la salida de Al-Assad del poder en Siria, lo cual podría transmitir una sensación de victoria de la protesta árabe contra una dictadura cruel que ha utilizado las armas y la tortura en contra de la población. Si ese final se produjera en los próximos meses, la última evaluación de los resultados volvería a El Cairo. Allí, la cúpula militar en el gobierno deberá resolver el dilema de mantener unas estructuras que vieron crecer al clan Mubarak y reproducir así el mismo error, o por el contrario iniciar la transición hacia una democracia con partidos, prensa, líderes y leyes civiles. La primavera árabe ha puesto también de manifiesto el acierto en la política de moderación de las dos democracias consolidadas en la región, Israel y Turquía. Ambos países, por diferentes motivos, ven con buenos ojos la evolución de algunos regímenes anclados en la geopolítica del siglo pasado. A los conservadores israelíes, además, las revueltas árabes les han oxigenado su imagen de bulldozers, además de haber conseguido descentralizar las causas de la violencia regional de su conflicto con los palestinos. Y, por otro lado, el modelo integrador del sistema democrático turco puede servir también de inspiración para grupos islamistas moderados en otras zonas de Oriente Medio. A la vista de la evolución política parece un temprano para establecer un juicio sobre el éxito de la nueva doctrina Obama, basada en la negociación diplomática. Aún así, la primavera árabe no debe ser considerada como una cuestión menor para la administración americana, porque con unos resultados satisfactorios en la carpeta de John Kerry, el Partido Demócrata enfilaría la senda de la reelección con un proyecto global contrastado. De no ser así, la primavera será recordada como un fracaso, la diplomacia identificada como una debilidad, y el Smart Power pasará a la historia tan solo como un TED Talk.